Hola que tal mis chicos y chicas, muchas gracias por seguir mi canal, gracias por poner sus comentarios, sus agradecimientos por mis clases, esto me motiva a seguir haciendo clases como estas para ustedes, gracias también por compartirlos y en uno de los comentarios me preguntaban que si la pregunta en qué estaba pensando, esta pregunta era para nosotros mismos, pues sí, efectivamente, esta pregunta nos la hacemos nosotros mismos cuando a veces hacemos algo inconscientemente y luego reaccionamos viendo que nos equivocamos al hacerlo y es cuando usamos esta frase, pero sí, efectivamente la utilizamos para nosotros mismos, decimos en qué estaba pensando, refiriéndonos a que lo que hicimos lo hicimos inconscientemente y luego reaccionamos que no estuvo bien lo que hicimos y nos hacemos esta pregunta, espero que haya resuelto su duda y entonces, ahora sí, comencemos con la clase. es mejor si terminamos it's best if we break up it's best if we break up ahora veamos la pronunciación figurada it's best if we break up it's best if we break up it's best if we break up it's small waitkit-u... ok, no, 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 we have noidad time! It's best if we break up. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Es mejor si terminamos? ¡Sí! It's best if we break up. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! ¡Es mejor si terminamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!